hola vamos a dibujar todo el continente de américa con las banderas voy a utilizar este marcador posca de tinta negra sobre este papel blanco vamos a hacer el dibujo desde la parte de arriba hacia abajo y acá arriba tenemos en este lado izquierdo lo que es alaska que es esa porción de eeuu que está muy muy cerca de rusia vamos bajando aquí dámosle un poquito de curva lo que es la península de la baja california y aquí ya lo que es centroamérica bueno ahora vamos a hacerlo por el otro lado completemos acá arriba esta parte de alaska que se une con canadá por aquí viene esto que es como una bahía gigante la bahía de hudson y seguimos por acá con este lado que da hacia el océano atlántico ya por aquí eeuu la península de la florida el golfo de méxico y completamos hacia abajo lo que es centroamérica ahora vamos a trazar por acá arriba estas islas que tenemos muy cerca del polo norte empecemos aquí con Groenlandia ahora por aquí entre Groenlandia y canada tenemos varias islas vamos a dibujar aquí varias figuritas miren aquí tenemos esta grande y vamos a completar varias islas gigantescas que hay en esta parte por aquí tenemos muy muy cerca o prácticamente aquí está el polo norte y todas estas pequeñas islas le pertenecen a canadá continuamos ahora con lo que es estas pequeñas islas por aquí en esta parte de acá del atlántico entre canadá y eeuu dibujemos aquí las islas de las antillas que están sobre el mar caribe comencemos con esta que sería cuba una pequeñita aquí otra un poco más grande acá y completamos con algunos puntos por aquí muy bien ahora vamos con suramérica comenzamos aquí con este lado vamos bajando un poquito acá le damos algunas líneas con curvas pequeñas bajamos por aquí esto es la parte de brasil vamos a conectar aquí con uruguay argentina por aquí abajo tenemos ya la el final del continente y subimos lo que es chile y completamos aquí en este lado con centroamérica ok ahora vamos a hacer las divisiones políticas en este caso comencemos desde arriba con norteamérica y lo que es la división entre canadá y eeuu con esta línea por aquí damos algunas curvas donde tenemos los grandes lagos ahora la división entre eeuu y méxico ahora después de méxico tenemos una rayita por aquí 2 3 y 4 ahora vamos con suramérica aquí tenemos primeramente a colombia le hacemos esta figurita así por el lado derecho está venezuela surinam guayana y guayana francesa por este lado acá tenemos ecuador vamos a dibujar a perú aquí por aquí tenemos a bolivia más por este lado está en chile que va hasta abajo aquí tenemos después de bolivia lo que es paraguay formamos aquí la línea argentina y uruguay muy bien ahora vamos a aplicar los colores de las banderas comenzamos con canadá que utiliza una franja roja a un lado una blanca en el medio y otra blanca al otro lado aquí en el centro tenemos esta figura muy bien ahora vamos con eeuu recordemos que alaska la parte de arriba que viene en azul forma parte de este país aquí dibujemos la franja que es un recuadro azul y vamos a dejar allí unos punticos para luego dibujar las estrellas en este caso son 50 estrellas en esta parte azul con rojo dibujamos en siete franjas distribuidas así ahora después de eeuu pintemos la bandera de méxico aquí tenemos la bandera de guatemala la bandera de honduras la bandera de nicaragua después tenemos costa rica seguido está panamá aquí en las antillas tenemos la bandera de cuba muy pequeñito jamaica aquí en el lado izquierdo tenemos haití y en el lado derecho tenemos a república dominicana en suramérica comencemos con colombia después de colombia está ecuador aquí pequeño más abajo tenemos a perú con sus dos franjas rojas y una blanca en el medio por aquí tenemos a bolivia que tiene tres franjas y el escudo en el medio también este de aquí es la república del paraguay aquí tenemos a chile con su franja o recuadro azul aquí alcanzamos a ver un pedacito de la estrella blanca por aquí va el rojo vemos a la argentina con una franja azul claro en la parte superior en la parte inferior y en el medio viene blanco con un sol en el centro por aquí tenemos a uruguay con sus franjas azules en este pedacito aquí tenemos el más grande brasil empezamos con este verde y dejamos un recuadro en el medio aquí arriba tenemos al lado de colombia a venezuela con sus tres franjas en la parte azul dibujamos ocho estrellas aquí está surinam seguido está guayana y por último tenemos guayana francesa muy bien hay muchas banderas que no alcanzamos a verlas en este mapa porque son muy pequeñitas entonces coloquemos aquí los nombres de los océanos océano atlántico en el lado derecho y océano pacífico en el lado izquierdo con esto terminamos espero que les haya gustado este vídeo no olviden enviarme sus comentarios un saludo para todos no olviden enviarme suscríbete Gracias por ver el video.